No te vayas nunca, no me dejes Esta canción, con mucho cariño Por todos los corazones sufridos Por todos los amores no correspondidos Ay, vida mía ¡Pesos! Con el niño primero, con el movimiento Se le echas, arriba Se le echas, arriba Gira para atrás, arriba Gira para atrás, arriba Gira para atrás, arriba Sí, sí, sí Tú y yo, la mano también en la limita Tú y yo, la mano también en la limita Tú y yo, la mano también en la limita No te vayas, amorcito Por favor, no te abandones No te vayas, amorcito Por favor, no te abandones No te vayas, amorcito Mira mis ojitos, y como el diálogo Mira mi corazón, como su crea Mira mis ojitos, y como el diálogo Mira mis ojitos, y como el diálogo Mira mis ojitos, y como el diálogo Mira mis ojitos Quiero sentir Con poder de mí Vida mía Saca no, salta no Salta que salta Salta no, salta no Salta que salta Salta no, chiste, chiste Salta no, chiste, chiste Salta no, chiste Salta no, chiste Salta no, chiste Dime Perdóname mi culpa Como mis anores Te leído, vengo con tu corazón con tu corazón con tu corazón yo te necesito por milagros cómprate por favor así como te ojo con tu noche producciones y no llores y ya no sufras con ella y ella pronto regresará No seas como no producen Ya sabes, Pedrito Aguayo Saltando, 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 saltando Abajito, 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 abajito No te vayas con tu sitio Por favor, no te abandono No te vayas con tu sitio Por favor, no te abandono Mira mis ojitos y como lloras Mira mi corazón como sufre Mira mis ojitos y como lloras Mira mi corazón como sufre No te vayas con tu sitio 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 Tú no sabes que te amo ¿Dónde? Eso Arriba, arriba La gente va a salir La gente va a salir La gente va a salir ¿Dónde está? La gente va a salir ¿Dónde está? Arriba, arriba, arriba ¡Arriba! ¡Llora! ¡Zapatillas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Siempre! ¡Está conmigo! ¡Sí! ¡Sorre linda! ¡Y los lindos! ¡Cajarú! ¡Claro que sí! ¡Cajarú! ¡Ladimigo Humero! ¡Ay! 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 ¡Guanbillo Vázquez! ¡Guanbillo Vázquez! ¡Eso! ¡Sigue bailando! ¡Sigue gozando! ¡Sigue gozando! ¡Sigue gozando! ¡Sí! ¡Sigue gozando! ¡Sí! ¡Sigue gozando! ¡Loco vas arriba! ¡Déchélas arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Loco vas arriba! ¡Ay! ¡Eh! ¡Sí! Mira como vos, yo quiero bailar con mi vermilla, y con Walter Cotrino va a bailar mi quita, va a bailar mi quita y con Walter Cotrino va a bailar mi quita, va a bailar mi quita, va a bailar mi quita y con Walter Cotrino va a bailar mi quita, va a bailar mi quita y con Walter Cotrino va a bailar mi quita, va a bailar mi quita, va a bailar mi quita, va a bailar mi quita y con Walter Cotrino va a bailar mi quita, va a bailar mi quita, va a bailar mi quita Granados Producciones Ahora el Santuchito A ver Piquita con los dos Todas son en la Leee ¡Solla con Chiquita! Solla Jolito